Hola que tal a todos, ¿cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Stacy, pasó mucho tiempo desde el debut de estas chicas Que para mí fue lo mejor de 2020 No sé si van a poder estar a la altura de lo que hicieron Pero ojalá sí lo hagan, porque realmente me gustaron mucho las dos canciones de Stacy Obviamente So Bad me pareció mucho mejor Pero igualmente las dos me gustaron mucho Pero So Bad creo que es de lo mejor que salió el año pasado Y que incluso de lo mejor que salió el año pasado en todo lo que es K-Pop No solo en debuts Así que tienen la vara muy alta Entonces vamos a escuchar el comeback, su primer comeback Vamos a ver un stage que hicieron también, un comeback stage Y eso nomás, por este video En el próximo video vamos a escuchar el álbum completo Y bueno, si llegas a ver algo más para ver, lo vamos a ver también las próximas semanas Así que vamos a ver su primer comeback Me gusta mucho este piano Pero es como un... Esa versión me gusta mucho ¿Dónde lo escuché? Me parece que es un sonido muy de luna esto Ay, me sé todos los nombres, ¿quieren que los digamos? O sea, yo creo que es Isa Esta es Sion No sé si es Sion o Sion Porque se dice medio de la misma manera Yo creo que esta es la S-E-E-U-N Zumin J Y faltó la otra Faltaron dos Faltó Jun Que es la que está acá atrás Y la otra Sion Que es S-I-E-U-N Pero no sé cómo se pronuncian Perdón, me distraje Me encanta la voz de Jay Para este tipo de raps Cumplió como 16 Hace poquito, ¿no? O puede ser que sea tan chica y ya esté acá La verdad, la de Zumen Me encanta también Che, ¿qué tenía puesto? Me encanta la voz de Isa Ni hablar ella La mejor voz para mí Aunque Jun me gusta mucho Esperen, vamos a ver otra vez Ese pre-core No me gusta No me gusta No me gusta El drop este Porque Lo bueno es que No nos engañaron Y en ningún momento Me esperé una explosión No es que estábamos haciendo un build-up Siento que el pre-core Funcionó como pre-core Pero que nunca hizo como esa Construcción sonora Que hace el build-up De empezar a subir el ritmo Entonces uno Se esperaría Que este drop Sería como Una traición me parece Para lo que estábamos escuchando Creo que eso no sucede Me encantan las botas de Sion Las rojas y negras Pero No sé, no me gustó Creo que el problema Es que tuvimos un coro Tan hermoso En So Bad Que fue tan cantado Y tan precioso Que es algo que no se ve tanto En el K-Pop Incluso que se ve bastante No se ve tanto Entonces cuando tenés un tipo De coro de ese estilo Realmente se disfruta Porque encima tienen vocals Muy buenas Para mí tienen De las mejores vocals Que salieron Pero No sé Como que no me gusta ese drop Para nada El pre-core Es muy bueno Va a ser bastante simple El baile también Todo lo que haga el Shai Es bienvenidísimo Arruina la canción Porque realmente Me gustó mucho El segundo verso Me gustó mucho De vuelta al pre-core Este puente es muy lindo Pero creo que El mayor nivel de exigencia Que tienen En la canción Es esto Hermoso Creo que el problema De esta canción Es So Bad No es So Bad La canción Pero El problema Es So Bad Sigue estando buenísimo El pre-core Creo que cambiaron A Isa Por Siun Al revés Creo que el problema Es So Bad Realmente El problema Es So Bad Y que es medio Lo que le pasa a Itzy O sea Si bien Después de mucho tiempo Puedo decirles Que Not Shy Me gusta mucho Porque al principio Cuando la escuché No fue para mí Ni en pedo Cerca A lo que fue Wannabe Después Después con el tiempo Logré empezar A quererla mucho más Pero me parece Que va a pasar esto Con Stacy Mucho tiempo So Bad Para mí Es no solo Una de las mejores Canciones De los debut O sin la mejor Canción del debut En 2020 Sino que creo Que es una de las mejores Canciones del K-pop En general En el 2020 Tienen coros hermosos Tienen coros Que exigen muchísimo A las cantantes Y que demuestra Que tiene un nivel De voces Increíbles El grupo Entonces Siento que con Purple Kiss Son por ahí Los grupos vocales Con mejor proyección Que hay En estos momentos De Debut Y Rockies De la cuarta generación Pero Creo que después El resto de la canción Está bastante bien Realmente me gustó mucho Lo que hace Jay Creo que Zumin Sale perdiendo un poquito En esta canción Aunque en el bridge Se puede destacar Me parece que Termina perdiendo un poco Porque Tiene que hacer un bridge Que es quizás No De su voz Creo que lo que más Se destacó En So Bad Es que la voz de Zumin Era bastante parecida A la de Jay En el sentido de Pueden ir hacia lugares Diferentes Como puede hacerlo Jisoo En Blackpink Por ejemplo Entonces Siento que En esta canción Se la hizo tratar Tratar de llevar A su voz A un lugar Un poco más Parecido al del resto De las vocals Para que pueda tener Quizás más líneas Porque quizás Realmente hicieron Que brille mucho más Jay En este comeback Lo cual no está mal Porque realmente Como les dije Durante la reacción Me parece que Todo lo que haga Es súper bienvenido Y me mata la voz De esta chica Así que Bien por Jay Pero bueno Siento que Zumi no se vio beneficiada Y que También me pasa Que siento que Todo el grupo Incluso No tuvo Con esta canción La posibilidad De brillar De la manera Que lo hicieron Con So Bad So Bad Requería un nivel De exigencia vocal Que para mí No está ni en pedo Cerca de esto Esto es Como mucho más Fácil Me parece Dentro de lo que Ellas pueden hacer Mauro ¿Vos podés hacerlo? No No Pero bueno Yo no soy cantante Siento que Si les pones Las dos canciones Nada Van a brillar En So Bad Y acá es una canción De un álbum Me parece No sé si es Ni siquiera una canción De Tizzle Track Más que nada Por la impresión Que dieron en So Bad Uno esperaba Que todo Salga de la manera Que salió en So Bad Y quizás No se puede Realmente no se puede Pero me hubiese gustado Que quizás Sean ese grupo Que diga Bueno Vamos a hacer Todos nuestros coros Hermosos Pero bueno No pasó Entonces Vamos a ver el stage Ahora Y después Lo que vamos a hacer Va a ser Nada Yo voy a seguir Escuchando el álbum Pero ustedes lo van a ver La próxima semana Vamos a ver Vamos a ver Me gusta mucho el pre-core Igual Creo que me gusta Toda la canción Salvo el coro La fe La fe La fe 나타나줘 No, I'm not picky 가슴 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 S스럽대 It's okay But I care Cause they're nothing 아닌데 이해하게 될 걸 너만 나타나 Yeah So baby How are we up? I'm just waiting Cause I know It's okay I can't really to love that I don't know It's okay It's okay I can't really hide Yeah I can't really see you I can't otherwise I know Yeah Yeah I can't really hold it I can't really believe it A-C-A-C A-C-A-C A-C-A-C-A-C-A-C A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C A beautiful, a beautiful love Unbando 느껴본 적 없는 걸 Me gusta ese bridge, pero como les digo, me parece que es la mayor exigencia que tiene el bridge de la canción. O sea, me hubiese gustado que realmente este grupo lo que haga es, bueno, vamos a hacer que todas nuestras canciones tengan estos coros hermosísimos, pero no sé, quisieron hacer esto que a mí personalmente no me gusta, así que vamos a ver cómo sigue todo. Voy a seguir escuchando, voy a escuchar el álbum completo ahora. Ustedes probablemente ya lo puedan ver en Patreon si es que quieren, si no, no quieren hacerlo, no quieren, la semana que viene van a tenerlo acá, así que no se preocupen. Probablemente hagamos igual un par de videos más, porque realmente Stacy es un grupo que me gusta mucho y al cual quiero dedicarle un poco más de tiempo, así que seguramente haga un par de cositas más, probablemente estemos el mes entero subiendo videos de Stacy, así que si les gustó el video por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito, nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Stacy o en Patreon si quieren ya mismo. Chau chau.